Según Demet Ostemir, esta actitud mostrada por Yaman provocó que se rompiera el vínculo entre ellos. Lo que hizo esta situación aún más difícil fue que Khan Yaman se abstuvo de apoyar a Ostemir en este proceso, y se alejó emocionalmente concentrándose en su carrera. Demet Ostemir dijo sobre su relación con Khan Yaman, Khan logró un gran avance en su carrera, y se dedicó por completo a su trabajo en este proceso. Sin embargo, en este proceso, ignoró nuestras relaciones personales y esto debilitó el vínculo entre nosotros, dijo, añadiendo que la actitud empresarial de Khan Yaman afectó negativamente sus relaciones. La deslealtad de Khan Yaman, el mayor motivo de la ruptura Demet Ostemir ve la deslealtad de Khan Yaman como la principal razón del fin de su relación. Ostemir afirmó que el intenso horario de trabajo de Yaman, y su concentración en su carrera hicieron que el vínculo entre los dos se debilitara. Estamos a punto de reunirnos nuevamente con nuevos desarrollos. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. El éxito de la serie tuvo un gran impacto no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Si bien esta serie de comedia romántica presentó a Demet y Khan a un gran público, la química entre los dos también jugó un papel importante en el éxito de la serie. Si bien la serie fue un punto de inflexión en la carrera de Demet Özdemir, también la ayudó a establecer amistades importantes en su vida. En sus recientes declaraciones sobre la serie Erkensikus, Demet Özdemir afirmó lo especial que era este proyecto para ella, y que hizo amistades muy sinceras gracias a la serie. Sin embargo, Demet Özdemir, quien estuvo enamorado de su coprotagonista en la serie durante un tiempo, afirmó que sus caminos se separaron con el tiempo, y ahora les era imposible reunirse con Khan Yaman. Reunión de Demet Özdemir y Viran Tunka Recientemente, se vio que Demet Özdemir se reunió con su amiga cercana a Viran Tunka de la serie de televisión Erkensikus. Viran Tunka interpretó al hermano del personaje de Demet Özdemir en la serie, y los dos formaron una fuerte amistad en el set de la serie. Si bien esta reunión reúne viejos amigos, se afirma que Khan Yaman está en el centro de la conversación. Demet Özdemir también habló sobre Khan Yaman durante sus reuniones con Viran Tunka. En esta conversación, se dice que Demet Özdemir expresó por qué la distancia entre ella y Khan Yaman ha aumentado tanto, y por qué ya no les es posible estar juntos. Si bien estas declaraciones sorprendieron a sus fans, revelaron que la tensión entre ambos era más profunda. Razones por las que Khan Yaman y Demet Özdemir se separan. El punto al que han llegado hoy estos dos exitosos actores, con los que alguna vez tuvieron una historia de amor, es cuestionado por muchos. Se afirma que varios factores influyeron en el final de la relación entre ambos. Sin embargo, las últimas declaraciones de Demet Özdemir revelan que el motivo más importante de la separación es la deslealtad de Khan Yaman. Demet Özdemir afirmó que los problemas en su relación se profundizaron debido a que Khan Yaman evadía responsabilidades y su comportamiento infiel. Según Demet Özdemir, esta actitud mostrada por Yaman provocó que se rompiera el vínculo entre ellos. Lo que hizo esta situación aún más difícil fue que Khan Yaman se abstuvo de apoyar a Özdemir en este proceso, y se alejó emocionalmente concentrándose en su carrera. Demet Özdemir dijo sobre su relación con Khan Yaman. Khan logró un gran avance en su carrera, y se dedicó por completo a su trabajo en este proceso. Sin embargo, en este proceso, ignoró nuestras relaciones personales y esto debilitó el vínculo entre nosotros, dijo, añadiendo que la actitud empresarial de Khan Yaman afectó negativamente sus relaciones. La deslealtad de Khan Yaman, el mayor motivo de la ruptura. Demet Özdemir habló sobre Khan. Ya es imposible que nos unamos. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Demet Özdemir habló sobre Khan. Ya es imposible que nos unamos. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Demet Özdemir se reencuentra con su amiga cercana a Viran Tunka de la serie de televisión Arkensikus. Por supuesto, en esta reunión también se habló de Khan Yaman. Entonces, ¿cuándo se reunirá Khan Yaman y Demet Özdemir? Aquí están las declaraciones de Demet Özdemir. Milen nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle de gusto, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novidades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Demet Özdemir habló sobre Khan. Ya es imposible que nos unamos. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Demet Özdemir se reencuentra con su amiga cercana a Miran Tunka de la serie de televisión Erkenzikus. Por supuesto, en esta reunión también se habló de Khan Yaman. Entonces, ¿cuándo se reunirán Khan Yaman y Demet Özdemir? Aquí están las declaraciones de Demet Özdemir. La serie de televisión Erkenzikus es muy especial para Demet Özdemir. ¿Por qué Demet Özdemir, quien hizo amistades muy sinceras en esta serie, se separó de Khan Yaman? Se considera que el motivo por el que los dos actores, que estuvieron enamorados durante un tiempo, llegaron a esta situación es la infidelidad de Khan Yaman. Demet Özdemir y Khan Yaman, una de las parejas más populares de la televisión turca, fueron dos actores de éxito que mostraron una gran orgullo en las pantallas, y fueron recordados juntos por muchos de sus fans. Sin embargo, con el tiempo, la ruptura de su vínculo afectó profundamente a sus fans y al mundo mediático. Las últimas declaraciones de Demet Özdemir dan pistas importantes sobre los motivos de esta separación, y por qué es imposible que se reúnan en el futuro. Éxito y separación después de madrugar Demet Özdemir y Khan Yaman tuvieron una gran oportunidad con la serie de televisión Erkenzikus, que se emitió en 2018. El éxito de la serie tuvo un gran impacto no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Si bien esta serie de comedia romántica presentó a Demet y Khan a un gran público, la química entre los dos también jugó un papel importante en el éxito de la serie. Si bien la serie fue un punto de inflexión en la carrera de Demet Özdemir, también la ayudó a establecer amistades importantes en su vida.